Música Por amor al estudiante, no nos vencerán. Por amor al estudiante, no nos vencerán. Por amor a nuestra patria, pueblo que mira, puede estar en vida. Pueblo que mira, puede estar en vida. Pueblo que escucha, puede estar en vida. Me callan. Me callan. Barre Escoba, barre, barre mi país, que la corrupción anda por mi dupla. Y a la periodista, la vamos a barrer. Elías González, lo vamos a barrer. Lo que estamos haciendo en el día de hoy es un ejemplo para las futuras y presentes generaciones de educadores, que tienen que entender que el docente panameño tiene que adquirir un compromiso importante de lucha dentro del aula de clase, para hacer que nuestros estudiantes sean verdaderos ciudadanos para el futuro de este país. Y de igual forma también, como luchadores, en las calles y en cualquier trinchera que sea necesaria para garantizar un sistema educativo que realmente responda a los intereses de la gran mayoría de este pueblo panameño. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Tenemos que dar claro ante la opinión pública que aquí no se trata de defender a personas. Estamos defendiendo principios. Estamos defendiendo criterios que tienen validez. Y los nombres pueden cambiar. Pero los principios y esos criterios seguirán siendo los mismos. Y por eso se justifica que estemos en las calles en el día de hoy. Así que compañeros, por esa razón, yo les exhorto a que sigamos esta lucha. Porque hay que defender el derecho que tienen los educadores organizados a participar activamente en el desarrollo y planeamiento del proceso educativo de este país. Los ministros pasan, son perecederos. Los que quedamos en la urna de clase, enfrentando los problemas que nos heredan, somos nosotros educadores. Así que por esa razón, nadie les puede negar el derecho que está establecido casualmente en la ley orgánica de participar, de aportar y de ser un ente fundamental para el establecimiento de las políticas educativas de este país. Es responsabilidad de las autoridades ministeriales de establecer esas políticas. Pero también la ley establece, la consulta, no solamente a los educadores, sino también a todos los sectores de la vida paranoia, especialmente a los padres de familia. No podemos permitir que los lineamientos que mandan de la empresa privada sean los que al pie de la letra se pongan en práctica para deteriorar el sistema educativo panameño. Así que compañeros, como siempre hemos dicho, un educador unido jamás será vencido. Y un pueblo unido jamás será vencido. Para nosotros el llamamiento a huelga ha sido satisfactorio. Yo me siento muy bien, satisfecho del apoyo y la solidaridad de los compañeros docentes para mí como secretario general y para la organización. Yo sé que los compañeros son conscientes de que si me descabezan a mí, lo van a descabezar a todos. Porque yo más que todo soy un chivo expiatorio, soy un chivo expiatorio como para poner un ejemplo. Si golpeamos a este nadie más se atreve. Es una amenaza prácticamente. Estamos hablando de aproximadamente entre el 80-85% de participación de los docentes a nivel nacional, tanto en primaria como en la premedia y media. Hoy nos llamaron para decirnos, darnos buenas noticias, el compañero Raúl nos decía que hoy se integran a la lucha tres colegios importantes de la provincia de Los Santos. El segundo de Villarreal se une a la huelga, el IPT de Azuero, el IPTA, se une a la huelga y el colegio de las Tablas, el colegio Pejada Roca. Esa noticia es importante para nosotros porque inclusive son colegios un poco difíciles que se están empezando a movilizar. Colón está paralizado totalmente. Los colegios más grandes de la ciudad capital también se han paralizado. Las escuelas primarias de San Miguelito se van integrando también. Entonces, para nosotros es satisfactorio los resultados que se están dando en este llamado que hacemos los gremios docentes. Profesor Rodríguez, estos tres días de conversación con la señora ministra, ¿ha habido algún resultado, algún avance? Bueno, tenemos que mencionar y reconocer que efectivamente la participación en la mediación de Monseñor Ulloa con su equipo de trabajo hemos logrado avanzar bastante. Hemos logrado avanzar bastante en dos días que hemos llevado de reuniones. Es más, ya la ministra no puede hacer lo que le da la gana en el diálogo, porque antes decía esto sí, esto no, esto sí, esto no, cállese la boca, no hable, usted habla ahora, y eso no es un diálogo, eso no es una negociación. Hemos avanzado en cuanto a eso, precisamente la aceptación de la mediación de la Iglesia Católica. Hemos logrado también que se institucionalice el diálogo, o sea, a través de una providencia formal como un decreto, precisamente para que se dé el cumplimiento de ese diálogo y también que se traten los temas de los compañeros destituidos, incluyendo mi caso, que es uno de los puntos más importantes, más neurálgicos que hay en la negociación. Hoy, en el día de hoy, avanzamos también porque hoy se presentaron los abogados del Meduca y los abogados de nosotros. También se hizo una explicación de todo mi caso, yo también tuve la oportunidad de explicar todo lo que han hecho en cuanto a lo que es la violación del debido proceso y las garantías constitucionales que yo tengo a defenderme. Por ejemplo, ese video que hay por allí, nosotros estamos preguntando cómo adquirieron ese video, porque ese video es una prueba, es una pieza probatoria del proceso. Además de eso, esas cámaras son cámaras de seguridad que solo le competen al Ministerio de Educación. Yo no sé cómo ese video ha salido por ahí, ese video tiene 10 meses de estar rodando por ahí. Además de eso, nosotros recibimos un correo, un correo donde el director del programa Entre Pares, el director envía un correo al resto de los capacitadores entre pares diciendo que a mí me votaron porque yo con una banda intenté robarme el bus del colegio y que un día yo declaré un paro. O sea, está diciendo que por eso me destituyeron, que no tiene nada que ver con el expediente y la resolución de destitución. Además de todo el panorama y el montaje que ha hecho el Ministerio de Educación, impulsado precisamente por la ministra para desprestigiarme, desprestigiarme y hacerme ver como el profesor más malo del mundo, diabolizarme frente a la población panameña. Pero eso ha sido orquestado, montado por el Ministerio de Educación para buscar una justificación, una causa para poder sancionarme y destituirme. Aprovechamos la oportunidad que nos brinda Frenageso Noticias para hacer algunas denuncias y denuncias fuertes porque en este momento el Ministerio de Educación ha desplazado una gran cantidad de funcionarios, supervisores, directores e inclusive personas que no tienen nada que ver con el sistema y hasta inclusive policías vestidos de civil en las escuelas porque en Abelbrao precisamente han llegado dos personas que nadie sabe quién es y estamos sospechando que son policías, que son policías que han ido a amedrentar. Entonces la Ministra de Educación ha mandado a ese equipo de personas a intimidar a los docentes, a tratar de obligarlos a estar en los salones. Es más, está utilizando estudiantes que no tienen nada que ver con esto. Está llamando a estudiantes para que los estudiantes se comuniquen con otros por las computadoras esas que le entregó y por los celulares para el efecto de crear un conflicto entre los estudiantes con sus profesores, los estudiantes con sus maestros. Yo creo que esto no edifica, sino lo que están haciendo es creando una situación que de repente se nos puede salir de las manos o se puede buscar. Entonces hacemos ese llamado al Presidente de la República, hacemos ese llamado a todo el Gobierno Nacional, que no es posible que por una persona que pretende soslayar los derechos de un trabajador o los trabajadores de la educación se mantenga en este estado de cosas al país. Eso no debe ser. Inclusive, amenazas. Estamos recibiendo amenazas por los teléfonos y una serie de cosas. Hacemos un llamado también a los compañeros que están en los salones. Es importante, compañeros, que ustedes reflexionen. Porque el problema no es Andrés Rodríguez. Ya ustedes se han podido dar cuenta de todas las cosas que está haciendo esta Ministra para tratar de derrumbar todo lo que ha sido la historia organizacional u organizativa del sector magisterial o del magisterio en Panamá. Y uno de esos símbolos, uno de esos símbolos precisamente es la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que te hace un llamado en este momento, compañeros. Participa de esta lucha porque aquí vamos a salir ganando todos, todos. y al mismo tiempo estamos logrando que la señora Ministra nos respete y los próximos ministros que vengan tienen que respetarnos. porque así ahora dejamos que esta Ministra deteriore nuestra dignidad y nuestra posición de docentes, entonces los otros ministros van a ser lo mismo o peor que esta. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación. ¡Gracias!